Señoras y señores, aquí en la serie de Fuego y Deportes de la Lucía, amigos oyentes, en directo a esa parte. Me gustó ser parte de tu vida, me gustó ser dueña de tu noche, compartir contigo tus manías, me gustó que me besarás en él. Me gustaron todos tus detalles y esa forma tonta en que decías, como tú no ibas a quererme nadie, como yo nadie te entendería. Pero no me tiembla, el pulso si te veo, ni me imagino ya durmiendo sola. Porque no me duele este vacío que dejamos en este amanecer de largas horas. Del amante amor, al amigo amor, se me fue el amor, se me consumió. Yo que declaré la guerra, ¿quién nos separaba? Y te pido aún que me perdones, por fallarte jugando de vida, por no estar en fechas, en llamadas, por marcharme cuando me... Frente a frente, roto y sin remedio, y te veo más guapo que hace días. Mira, yo no quiero equivocarme, tampoco seguir esta mentira. Pero no me tiembla, el pulso si te veo, y me imagino ya durmiendo sola. Porque no me duele este vacío que dejamos en este amanecer de largas horas. Porque no me tiembla, el pulso si te veo, y me gusta la bomba. Anteamor, al amor, se me fue el amor, se me consumió y yo que declaré la guerra a quien nos separaba. ¡Gracias por ver el video!